Hola, soy Alexander Guzmán, tengo 30 años y vengo de la ciudad de Moyo Bamba. Soy ingeniero de sistemas, hace 10 años vengo trabajando en esta área. Es un trabajo que requiere mucho análisis, requiere de mucha concentración, algo que es muy diferente a lo que es la música. ¿Qué trae a un ingeniero de sistemas y a una contadora que viene a acompañarlo a la voz? Pero cuéntame, en el mundo de la ingeniería, ¿dónde aparece la música? ¿Qué tal? Bueno, son mundos totalmente muy diferentes, la verdad. Yo siempre niño, me ha encantado la música, pero cuando inicié la carrera, pues, como todos los padres en esa época, es como que la música todavía no lo ven como una carrera, como algo serio. ¿Y esto podría marcar el inicio de tu carrera musical o ya has tenido una experiencia previa? Hace poco, en el 2017, pude viajar a República Dominicana para representar a Perú. En un festival que se llama Estrella Latina. Tuve el privilegio y el placer de poder cantar ante más de 10.000 personas y pude ganar el primer puesto y fue algo realmente increíble. El premio de este festival era un viaje promocional a Miami. Este era un viaje muy importante para mi carrera, debido a que lo podía impulsar. Lamentablemente, en dos oportunidades, traté de obtener la visa para poder viajar y no se pudo dar. Fue algo muy duro y frustrante para mí durante mucho tiempo. De cierta forma me deprimió porque sentía que las cosas no estaban saliendo bien. Poco tiempo después vino la pandemia y como que dejé de cantar y me dediqué básicamente a otras actividades, como la universidad, pero la música siempre era algo que estaba ahí latente en mí. Ahora que regreso a un nuevo concurso, tengo muchos sentimientos encontrados. Tengo mucha ilusión, nervios, debido a que ha pasado mucho tiempo desde que no estoy en un escenario. Sé que hay mucha competencia, hay mucho talento, pero siempre vengo a dar lo mejor de mí y por supuesto que quiero ganar. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Tu recuerdo antes que salga el sol En esta noche deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Voy a pagar con mi vida por esta traición Es como 4 Contame un poco la historia No, 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 para nada Tengo 30 años ¿Cuándo naciste? El 91, 24 de julio No, en serio Yo tengo 26 y parezco de 45 No, es que perdió la voz Kitsy Y ha venido acá a hacerse pasar el que tiene 30 Pero te debe pasar todo el tiempo que pedís una cerveza Te dicen, a ver joven Sí, sí, me ha pasado muchas veces Claro, claro, wow Sí, sí, muchas veces Entonces, ¿te dedicaste a esto hace rato? Bueno, durante mi niñez y adolescencia me dediqué mucho a cantar Luego empecé con el cambio de voz Me alejé un poco de la música Y bueno, hace poco tuve el privilegio de poder representar a Perú en el Festival de Estrella Latina en el 2017 Pudiendo ganar Y fue un honor Durante la pandemia sí me tuve que alejar un poco de la música Por diferentes problemas Y bueno, básicamente también A ver, tenía que viajar a Miami para un viaje promocional de acuerdo al concurso Pero lamentablemente no pude conseguir la visa Y fue todo un bajón Entonces, bueno Sí, yo sé, yo sé Pero mira, por algo son las cosas Aquí estás en un escenario tan importante, tan bonito Ha sido un placer escucharte Dos compañeros maravillosos han volteado por ti Y tenés un alma súper fresca y fobial Y te juro, te juro que pensé que tenías, no sé, 17 años Es impresionante y cantaste precioso Felicidades Bienvenido a la voz Perú Papacito, de más hasta decirte que quiero, quiero tu voz Quiero que estés en este equipo Quiero que triunfemos juntos Quiero, quiero que vengas aquí Así que por favor, piénsalo bien Piénsalo bien Que lo que yo prometo, cumplo, definitivamente Ahora sí te dejo con el grupo 5 Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos Y creo que como que confío mucho en que todo está escrito Hay cosas que ya son para uno Así que que no se detengan los sueños Es lo que yo te puedo decir Que no se detengan los sueños Habla bonito Sigue con esas ganas Sigue con esas ganas Échale mucho amor Has cantado una canción que de verdad me hizo volar Yo no me acuerdo mucho pero tengo muchas ganas de cantar Cántala, canta, vamos, vamos Por favor, maestro El coro, el coro se cita Quiero que sea esta noche Sóplame Sólo un recuerdo Sólo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no solo un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero arrancar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo un secreto Voy a arrancar de mi vida todo este dolor Párame, 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 disculpa Saca, saca la voz, saca la voz Voy a arrancar de mi vida todo este dolor Eso, eso, no tengas miedo No tengas miedo Que las cámaras y que el escenario y que la producción y todo Escúchame Hablando serio, fuera de la competencia Si esta vez sí me haces caso en algo que te digo de corazón Escúchala, escucha Puede ser un muy buen jale para el grupo 5 Fuera de broma Tú sabes que yo siempre digo no, que Cristian se quiere llevar a todos los muchachos de acá Y de verdad ¿Y sabes que es lo chévere? Que Daniela es media puta Y se parece mucho a lo que hace Angelo, a lo que hace el mismo Pedro A lo que muchos amigos cumbian, veros, hacen Así que no desaproveches la oportunidad No te estoy diciendo Oídese, oídese a tu corazón compañero Oídese a tu corazón Ponte aquí al centro Ay, ay, ay De verdad lo vi, lo vi, así, fa Maestra si no te elige puedo grabar yo una cancioncita contigo por favor ¿Otra vez? De nuevo, pero otra vez ¿Otra vez? Otra Ya, la que tú escojas ¡Yeah! Wow, qué difícil ¿Qué dice el público? Wow Yo, yo los admiro a los cuatro, respeto mucho su trabajo, su trayectoria Pero definitivamente mi corazón está con la maestra Eva ¿Qué? Muchas gracias Ya sabía ya, ya sabía ya No te preocupes Venga acá, bebé Gracias amorcito Qué lindo que cantas De igual manera, mi amor Qué lindo que cantas, de verdad Mira Esto te va a acompañar Se fue, ¿no? Se fue, ya, se fue Se fue Se fue en público Ahora nada más le queda tarde público Ya se fue Está bien El maestro no es Hermano Igualmente, dale Igualmente, igualmente Felicidades, hermano No me parece Mi amor, bienvenido Cantan muy lindo Mira Canta lindo Es lindo Absorbe lo que te tenga que decir esta mujer Que de verdad te va a servir para lo que viene después Hazme caso No sé cuándo Ni cómo ni dónde Tampoco se iba a hacer con él Pero en serio Te viene algo muy, muy interesante Muy bonito Porque la vida te lo va a devolver Te la debe Así que aprovechala Aprovechala Para mí volver a una competencia De esta magnitud Es increíble Son muchas emociones encontradas No pisaba un escenario De este tamaño Hace muchísimo tiempo Y la verdad que Tengo un montón de sentimientos Y mucha ilusión Para lo que viene Y la verdad No tengo muchas palabras ahora Pero estoy muy, muy feliz Muy contento De estar aquí En la voz Cristian Compañero Recuerda lo que te acabo de decir Alexander puede ser La próxima voz del Grupo 5 Y ya si con esto no me haces caso Me rindo Me rindo Cuando se lo lleve en otro lugar Después no me esté llevando compañera Tiene relación compañera Venga porque te voy a colgar el teléfono Hermano, ni siquiera te voy a contestar